Antes de empezar con este vídeo, tan solo quería deciros que este fin de semana, el sábado, día 13 de abril, voy a estar en el Salón del Manga de Alicante. Simplemente como visitante, pero si me vais por allí, por favor, no dudéis en pasaros a saludar, a mí me encantaría poder veros y conoceros a algunos de vosotros. Así que ya lo sabéis, sábado 13 de abril en el Instituto Federal Alicantino, en IFA, en Alicante. ¡Nos vemos allí! ¡Chao! ¡Nos vemos allí! Así que quedaos hasta el final del vídeo para saber cómo hacerlo. Así que nada, vamos a por ello. Lo primero que estaréis viendo en pantalla es el paso más largo y tedioso, aunque a mí me parece el más divertido, que es el diseño de los stickers. Podéis hacerlos como queráis, pero tened en cuenta que el tamaño que tendrán luego es de 512 x 512 píxeles, es decir, que será un formato cuadrado. Por lo tanto, procurad no hacer diseños como muy alargados porque se verán pequeñitos, como pasa en el último de los que hice. El resto ya depende de vuestra imaginación y de las ganas que le echéis a vuestros diseños. Yo en mi caso he estado dibujando a mis tres personajes, Cian, Magenta y Amarillo, que si lo recordáis los conocimos hace un par de vídeos atrás. Y si me seguís en mis redes sociales, que como os digo siempre, tenéis que seguirme por allí para enteraros de todo y absolutamente todo, ahí he estado subiendo sus fichas, datos, curiosidades y de todo sobre ellos. Así que ya sabéis, si no lo habéis visto podéis pasaros después de ver el vídeo. Más adelante os traeré más cosas, más contenido, hablando sobre ellos y contándoos futuros proyectos que tengo en mente y con los que ando muy emocionada. Lo cierto es que ya hace un tiempo que me siento un poco atascada con el tema de YouTube, pero creo que si combinó este proyecto que me motiva tantísimo con el canal, al que me encanta dedicarle tiempo y esfuerzo y compartir cosas con vosotros, pues creo que podría salir algo muy genial. No sé, espero que dentro de poco veáis salir a la luz muchas de estas ideas locas que tengo por la cabeza y viendo la enorme acogida que les habéis dado a estos tres colorines en redes sociales, espero que pueda salir algo maravilloso también por aquí. Es complicado estar siempre pensando en nuevas ideas para vídeos, tratar de llevarlas a cabo en un tiempo muy y muy corto, ya que creo que todos los que hacemos contenido, creamos contenido, queremos traeros cosas lo antes posible y a menudo se nos olvida o la calidad e incluso el pasarlo bien. Y en especial estas últimas semanas a mí se me estaba olvidando eso, divertirme, pasarlo bien, crear contenido de mi agrado. Así que puede que haya épocas en las que me veáis muy inactiva y después vuelva con todo, pero eso no será más que una muy buena señal. Luego vendré con cientos de vídeos que durarán una eternidad y nadie tendrá tiempo para verlos, pero no hay problema. Me voy por las ramas. Los dibujos debéis hacerlos tal cual como los hagáis siempre. Podéis hacerlos en un mismo lienzo como estoy haciendo yo o en varios, como queráis, eso da igual. Los únicos requisitos es que tienen que ser en formato PNG y con fondo transparente. Aseguraos de trabajar en un buen lienzo con un buen tamaño y gran resolución para hacerlo bien, para estar cómodos porque luego ya nos encargaremos de hacer las imágenes más pequeñas y adaptarlas al formato que os he dicho antes. Así que no hay problema, trabajad como queráis. Como sé que os gusta saber los datos exactos, os lo diré. Yo estoy trabajando en un archivo con un formato A4, es decir, de 21 x 29,7 cm y una resolución de 300. No es un tamaño muy muy grande, pero como son stickers sencillos y sin tanto detalle, con eso para mí me vale, al menos en esta ocasión. Hice 10 diseños, ya que era la primera vez que los hacía. No quería ponerme a hacer 50 modelos distintos, así que pues decidí hacer 3 de cada uno de los personajes y después uno grupal, a ver cómo quedaba. En ellos reflejé un poco la personalidad de cada uno. Cyan en su modo borde, que dura casi todo el día o al menos hasta que se va a dormir. Magenta siendo adorable, como siempre. Y amarillo siendo amarillo, un juguetón amante del café, como yo. Al hacer este formato me han dado ganas de imprimirlos y hacerlos en forma de pegatinas. Por el momento estoy diseñando estuches con ellos. Si todo va bien, en unas semanas os podré mostrar cómo han quedado. La idea me encanta y ya me muero por tenerlos en físico y poder ver cómo ha quedado el resultado final. Me gustaría añadir productos suyos a todo mi merchandise, que sé que es algo que os gusta muchísimo ver también. Estoy trabajando en ello. Y bueno, creo que sin duda alguna vamos a tener colorines para rato. Por el momento vamos a centrarnos en estos stickers, que es en lo que estamos trabajando ahora. Lo cierto es que me ha gustado mucho el resultado y cómo se ven al final. Así que creo que voy a estar haciendo más muy pronto. Decidme si os gustaría ver a los otros personajes del canal. A Lisa, a Keopi, Astro, Charlie, Liz, Lex, Mike. Y bueno, a una servidora, a una pequeña Noli también. Y ya nos acercamos al final del Speed Paint. Lo habéis visto a cachos, pero luego estaréis viendo todos los dibujos completos. No os preocupéis. Así que vamos con los siguientes pasos. Lo que hice al acabar de pintarlos fue exportar cada uno de los dibujos en formato PNG. Para ello, usé la herramienta de selección, que es esta, que es como un cuadradito. Y seleccioné el dibujo. Le di a la opción lienzo y ahí a cortar por selección. Lo que hacemos con esto es que el lienzo se corte justamente en la zona que hemos seleccionado. Después vamos a archivo y a exportar como PNG. Y le damos a la opción que dice 32. Después le damos a retroceder o varias veces a control Z hasta que nos vuelva a aparecer nuestro lienzo. Con el resto de archivos y hacemos lo mismo con cada uno de ellos. No importa si quedan partes de otros en el recorte. Eso lo podemos limpiar después. Lo primero es exportar todos los dibujos. El siguiente paso es crear un nuevo lienzo de 512 x 512 píxeles. Este será el tamaño de nuestros stickers. En él pegamos y ajustamos todos los dibujos. Esto lo hacemos con la herramienta de transformar o control T. Una vez estén todos nuestros dibujos en el tamaño que queremos, debemos hacer lo mismo que antes y exportarlos en PNG. Solo que ahora tendrán el tamaño apropiado para ser un sticker de WhatsApp. En este punto podemos hacer dos cosas. Darlos ya por terminados o añadirles texto, efectos, un borde alrededor. Eso ya depende de cada uno. Si los queréis tal cual podéis saltaros los pasos que vendrán a continuación. Y si no, lo que vamos a hacer es llevarnos este archivo a otro programa, ya sea Photoshop, Medibank o el que queramos. Yo en mi caso me lo voy a llevar a Photoshop y voy a seguir trabajando en ellos. Lo que voy a hacer aquí es meramente opcional o para hacerlos más bonitos entre comillas. Ya que como estaban me gustan, pero bueno, quise añadirles más detalles y cosas. Lo primero que hice en Photoshop fue añadir un pequeño borde alrededor, blanco y negro, como los stickers que hago impresos. También os mostré cómo hacer eso en SAI en uno de mis tutoriales. Os lo dejaré por aquí arriba para que vayáis a verlo. Después también añadí algo de texto. Y me vais a decir, pero Noli, ¿por qué lo pones todo en inglés? Y yo os diré, no lo sé. Creo que estoy acostumbrada a usar stickers con frases en inglés. Y pues ya me salió casi automático. Pero bueno, eso. Podéis poner ahí lo que queráis. Y bueno, poco más, me entretuve probando diferentes combinaciones y ya está. Una vez todo queda listo, adivinad qué toca hacer. Y exacto, toca volver a exportar las imágenes en PNG y listo. Ya estaría todo lo que necesitamos para hacer los stickers. Y una vez que tenemos todos los stickers exportados en un tamaño de 512 x 512 píxeles en un formato PNG con fondo transparente, ¿qué toca hacer? Pues vamos a pasarlos a nuestro teléfono. Móvil, celular, como sea. La opción más rápida y cómoda y la que os recomiendo yo es usar Drive. Subimos los archivos al Drive y después los descargamos también en el Drive de nuestro teléfono móvil. Esto es simplemente para pasar las imágenes, así que podéis usar el cable con el que cargáis el teléfono, si tiene conexión USB también, pero creo que esto es una forma muchísimo más cómoda y rápida. Subimos todos los archivos al Drive y después simplemente los vamos descargando. Ahora tenemos que ir al Google Store y descargar una app o más bien como una especie de extensión que se llama Stickers Personales para WhatsApp. Os estaré dejando la imagen por aquí para que no tengáis problemas. Las descargamos y la abrimos. Si hemos pasado bien nuestras imágenes al teléfono deberían aparecernos ya dentro de la aplicación. Si no es así puede ser por varios motivos. No las habéis pasado bien, buscad en la galería. O quizá no tienen el fondo transparente o puede ser que sean más grandes de lo que os he dicho. Aseguraos de que todo eso esté bien porque ahí debe estar el problema y si no pues os aparecerán de forma normal. Ahí debéis seleccionar las imágenes que queréis que aparezcan y después le dais al botón que dice Añadir. ¡Y listo! Ahora vais a cualquier chat o conversación de WhatsApp y pulsáis en la zona de los iconos y stickers y ¡tachán! Ahí os deberán aparecer todos y ya listos para usarse. Mirad qué bonitos que quedan. Yo estoy muy enamorada. Y bueno, ahora es vuestro turno de hacer stickers personalizados y mandárselos a todos vuestros contactos. En la caja de descripción de este vídeo os dejo un enlace donde podéis descargar los míos, seguid los pasos que os he explicado antes y ¡listo! Tendréis a cian, magenta y amarillo dando un poco de color a vuestros chats de WhatsApp. Y bueno, ya para despedirme y hablando de estos tres, os quiero dar las gracias porque ya habéis hecho muchísimos dibujos de ellos. Yo os los voy a estar mostrando aquí en pantalla. Juntamente con los que me habéis enviado a mí también. Me emociona que les estéis dando tantísimo amor a pesar de ser tan nuevecitos. Pero prometo que os traeré más contenido de ellos muy pronto. De verdad, estoy muy entusiasmada con la idea. Y al ver que hacéis dibujos tan bonitos, pues sin quererlo, me entusiasmo incluso más. Así que de verdad, muchísimas gracias por enviarme estos bellísimos trabajos. Os lo agradezco de corazón. Espero que os haya gustado esta especie de guía tutorial y que hagáis muchísimas nuevas creaciones, stickers para WhatsApp. Espero estar viéndolos también por redes sociales. Esto ha sido todo. Nada más por mi parte y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Bye.